Cerca de 350 participantes en la tarde del sábado se dieron cita en la quinta edición del trail de la vegeta piel de Thor, un evento que ha logrado consolidarse en el calendario deportivo insular. Una carrera por montaña para todos los niveles con pruebas de 14, 10 y 5 kilómetros y una modalidad de senderismo para los que les gusta disfrutar del paisaje. León Draje volvió a repetir triunfo en la vegeta y la victoria de la categoría femenina fue para Laura Mulcai. Las fuertes rachas de viento fueron protagonistas en la tarde del sábado. Esto dificultó que la carrera transcurriese según lo previsto y afectó en parte al recordido. La organización por motivos de seguridad se vio obligada a recortar la modalidad de 14 kilómetros evitando que los corredores tuvieran que subir a lo más alto de la montaña de Tinaje. El resto de pruebas no se vieron afectadas por los fuertes vientos. Draje cerró el crono en 48 minutos y 6 segundos, seguido de cerca de Frank Godoy que llegaba dos minutos después y al Corazniz que acababa la prueba en un tiempo de 53 minutos y 18 segundos. En la categoría femenina la victoria fue para Laura Mulcai, corredora del equipo Triactive Lanzarote que completaba el recorrido con un tiempo de 51 minutos y 33 segundos. Tana Cabrera y Gloria Cuellar fueron los ganadores de la prueba de 10 kilómetros y Juan Manuel Morales y Andrea Sampallo vencedores de la modalidad de 5. La quinta edición de la trail de la vegeta piel de toro concluyó de manera exitosa con la entrega de trofeos donde fueron premiados los tres primeros clasificados de cada categoría.